Hey yo, DJ Nefta Ella es una chica independiente o más bien una irreverencia alianna Esto es desde la capital, escucha, esto dice más o menos así Ah, mmm, mmm, no, 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 no Ah, mmm, mmm, no, 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 no Ah, mmm, mmm, no, 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 no Ah, mmm, 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 no, 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 no Espera, 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 ahora sí Dice que no baila, pero baila bien Pues no busco pan que le diga que hacer Mira como baila y sí que lo hace bien Mis independen lo que quiere danzar Y al shake, booty shake, yeah, not a mercy Tú me dices si vas a atreverte Bate a la salida en la pista a defenderte Ruth Weiss en el área, esto va a encenderse Esta noche va a ser mía, ya estoy más que ready Voy en busca de una chica que lo mueva heavy Que al final del party olvidemos los quehaceres Nos perdamos un par de horas, disfrutamos un par de placerios Hay una chica que en el party que me vuelve el mundo Me tiene en la mente dañada, me siento un vagabundo Iracundo me marcho de aquí, si no me voy con ella Mientras tanto que siga el desorden, trae otra botella